A pesar de los descensos de la sesión de ayer lunes, el popular sigue siendo uno de los valores que mejores perspectivas técnicas ofrece del IBEX 35. El título se viene moviendo en un triángulo rectángulo desde hace casi tres meses. El lado recto de la figura se encuentra en los 5,55. En esta clase de figura lo más habitual es que veamos la rotura del lado recto, por lo que un cierre por encima de este nivel de precios nos confirmaría el inicio de un nuevo impulso arcista. El objetivo de subida de la figura lo podríamos situar en los 6,20 euros, precios que podría alcanzar en cuanto confirme la rotura de la resistencia de los 5,55. Los buenos niveles de acumulación es otro de los factores que dan consistencia a su tendencia arcista principal. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5 euros, primer nivel importante de soporte.